lo de la caja primero la silla para la silla es doblar doblan la silla una arriba de otra exacto doblan la mi amor para que la pongan arriba de otra pero es que estoy nervioso hay un rumor de que yo estoy perdiendo que estoy perdiendo hay un rumor de que nadie se mueve aquí nadie se mueve a mí no es nada a mí no me sabe no me sabe que no me va a dar el cuchillo no lo que vamos a hacer a mí no me venga hablando mentira a mí no me venga hablando mentira mire porque tú eres un hombre por eso que tú estás abusando bueno bueno un hombre armado quiero decir tú me entiendes un hombre armado hermano usted está ganado tranquilo confía en nosotros que ya le hicimos el trabajo hoy es un día de reflexión hoy no se habla de políticos no se invocan hoy es un día nosotros lo que estamos recogiendo para reflexionar vamos a montar aquí un salón de oración ahora ya lo que nos da la celebración juntos la tenemos coordinada aquí un salón de vento porque ya usted debería estar bebiendo sí porque estamos y no nos buque a nosotros celebre celebre la vida y bloquea no bloquea porque usted no necesita que lo que lo deje ahí porque lo vamos a invitar a la fiesta por la fiesta suya a la fiesta de la victoria claro a qué arte usted va a querer para su fiesta te lo voy a enviar a esa por lo vas a ver con quién te quiere bailar con quién tú quieres bailar como así o sea con qué orquesta de una vez te fuiste es lo que combina cruz cosas de él le gusta y que somos y Diva Bajiménez y Diva Bajiménez casualmente y Juliana que ya está de regreso otra vez yo no hice a Mariagüel ya 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 dígame dígame como te están remodelando está bien yo está bien tranquilo tranquilo ya lo que sabe a celebrar se ha dicho el trabajo se hizo hoy no se habla de política pero mire mire bueno no sé no porque no salvo mire 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 ya usted sabe todo el tiempo es para arriba todo el tiempo gracias por la confianza ganado hasta el final vamos a seguir recogiendo vamos a desarmar esta vaina la silla ¡eh! son los que están comprando los seguidores míos son los que están recogiendo son los que están recogiendo bueno no nos van a dejar limpiar ustedes son los que están comprando los seguidores míos ustedes creen que yo no me di cuenta ¿cómo así? ustedes creen que yo no me di cuenta espérese, espérese yo soy el que está delante de la encuesta y me encontré unos tigres ahí comprando seguidores míos y me dicen que son tigres no, 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 no ¿de qué usted habla? un día de reflexión ¿de qué usted habla? nosotros ya no estamos en política ¿cómo que no estamos en política? ya nosotros hace el rato antes de ayer que cerramos todo pero la elección es o mañana sí, pero ya el trabajo de nosotros está hecho además, usted trabaja con otra empresa señores, los tigres me están diciendo que de aquí es que también ya es una empresa esta ahora va a ser una empresa de animación exacto infantil chiqui party chiqui party exacto esto va a ser un chiqui party flin 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 sí, nosotros vamos a ser ahora payaso claro flin 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 yo siento que ustedes me están tomando el pelo ¿cuál pelo? si, quién pudiera si, se lo dije como mire usted tiene la dieta keto exacto keto incluso, mire nosotros estamos planificando desde hoy pasaron tres días de reflexión tranquilo sí quitado totalmente nosotros, ustedes no éramos un resort pero usted era un equipo un resort señores no, no, es un decirle vamos para un resort juntos no a mí no me importa uno de ustedes se va conmigo ahora ¿qué fue? porque vamos a resolverlo vamos a demostrar uno se va hay uno de ustedes conmigo ¿cuál es que se va conmigo? ¿pero cómo que no va conmigo? ¿cómo que no va conmigo? no me van a comprar mi voto pero mi amor lo están comprando mis seguidores nosotros ya no estamos en eso nosotros no tenemos tres días para reflexionar no, no yo te lo voy a dejar mira papi ahí te están llevando la jipeta la madre pero vete rápido ¿cómo que papi? se te lleva se te lleva ¡él no lo conoces! se te lleva ven, ven ven te lleva la jipeta ven, ven pero una pregunta pero ¿por qué él le dice papi? ¡él no lo conoce! diablo ¿cómo así? yo sufro demasiado yo voy a telegaste pero cuidado si se conoce de otra vida un de ellos no se conoce y mira las disparates que él dice bueno, vamos a seguir recogiendo ¿eh? vamos a recoger ¿qué está haciendo? lo pensé ¿para dónde va? ¿qué está haciendo? ¿para dónde está haciendo? suelte esa silla ¿lo pone ahí? la estamos decorando ¿para dónde va? habla duro hoy que hoy te toca por eso el personaje esto no te toca jamás si, si lo pensé mejor ¿usted va a querer algo? ¿usted va a querer algo? porque ya vamos a cerrar la cocina no, no, no de aquí no nos vamos hasta el lunes vamos a esperar los resultados yo lo pensé mejor pero mi amor y de aquí no nos movemos ninguno pero ni la junta va a esperar hasta el lunes nadie nadie ni nadie más te encerraba hasta el lunes exacto porque tú tienes una fantasía porque tú tienes una fantasía que tú tienes bueno que nosotros no somos de ahí no, no, ay no yo he escuchado mucho bueno te lo dejo lo dejo para ti no, no para que hable no, no, no siéntate ahí yo me siento aquí pero bueno hasta el lunes no vamos a quedar aquí Goliat, Goliat oye lo que hay Goliat oye lo que hay está bien que tú seas bruco que tú eres un tipo ápero que tú eres un hombre violento pero tú tienes que entender que nosotros tenemos compromisos claro fuera de él que ya nosotros cumplimos contigo normal los compromisos los resolvemos aquí pero espera tranquilo pero espera tranquilo el lunes hasta el lunes esperamos los resultados hoy nos vamos a sentar aquí hasta el lunes permiso, permiso nadie puede mover de aquí póngase allí póngase allí veis lo que vamos a hacer devuélvele su cuarto jodal muchachos yo no tengo ni lo mío voy a tenerlo de él lo mío yo lo gasté lo de él hace rato pero tú lo gastas de todo sí todo ¿dónde nos vamos a contar? güey ¿cómo que a dónde nos vamos a contar? güey pues tiene el plan el tipo mire ay el tipo va leo no no espérate ay el vino preparado sí sígueme la corriente hasta el lunes eh mire lo que vamos a hacer mire lo que vamos a hacer vamos a negociar con usted pero tiene que ser con un papel firmado sí de que usted se va a quedar nosotros también vamos a pasar a la oficina a firmarlo vamos a la oficina para que lo firmado vamos a la oficina para que lo firmado para la oficina vamos tú y yo sí jajaja jajaja déjame yo irme con una silla eh no, no eh confianza al contrario camina adelante mire ahí a la derecha vamos camina ahí a la derecha yo te la doy camina fia 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 déjame ese y yo voy recogiendo yo voy recogiendo encóndeme encóndeme pero espérate 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 ¿qué fue? encóndame que me quieres dar pero ¿qué fue? el tipo pero ¿quién te quiere dar? me quiere dar el tipo yo me propasé con él y me quiere dar ah te propasaste con él si yo lo que le quería dar un beso pero no oye como que no es nada pero un beso que se muere por un beso oh pero venga me dio durísimo por la tripona bien dado no 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 te dio te dio duro no especifíquenle el área pero te dio te dio oye ves que aquí no hay donde enconder yo tengo que ir nosotros estamos desmantelando esto nosotros no vamos estamos desmantelando esto porque la gente después que cuando pasen las elecciones mañana no es bueno que nadie nunca entre aquí ay no porque no encóndeme si hermano aquí no hay sitio donde enconderlo le digo no hay sitio donde enconderlo hermano no hay sitio donde enconderlo déjame ver déjame ver y el tipo ¿cuál tipo con el que tú fuiste? el diablo ahí viene ahí viene el calvo el calvo ahí viene ahí viene vea no espérate 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 calvo espérate 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 fútbol chata es duro juega el chata que el picho es mas suave si si por nada lo dejo para que hable no no jeje me pongo aquí me pongo aquí hay una foto que el no va a llamar ay si gracias la subo en instagram y me taquea si 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 Toma que eso Recuerda que yo estoy atras Ok, yo quiero practicar Ok, ok Dígame, dígame Los vine a buscar ustedes dos Nos vine a buscar No, nosotros no tenemos uniforme para ir a jugar Se van para mi casa Ambos Hasta el próximo lunes Para resolver este maldito problema Pero señora, espera Y si yo lo puedo Recuerda que puedes ver Todo nuestro contenido en YouTube Roberto Ángel Salcedo